Música Bueno pues estamos ya llegando a una parte final Una parte final que de verdad siempre es triste porque todas las cosas cuando terminan Todavía nos resta un tema, un tema de nuestro exclusivo espectáculo Hoy en esta noche, pero antes, antes queremos rendir un homenaje, otro homenaje A toda esta gente que de verdad en esta ocasión pues siempre ha estado presente Desde que llegó por primera vez unido Cóndor, son dos o tres generaciones Para mis aicados los Uvas, que de verdad extrañamos sus eventos en el mes de diciembre Que bueno que de verdad sigan con esas tradiciones Para todos los amigos de esta calle donde por muchos años ha cobijado a los mejores sonidos de México Celebrando un baile anual Así es que para nuestro amigo que nos atendió toda madre De aquí, de, pues nada más y nada menos de las chelas Del restaurante que está aquí enfrente A toda madre, una atención a toda madre Nada más que hay que hacer los visteces más gruesesitos carnal Parecen copias, de verdad eh, la neta Vámonos Ricky, el tema se llama La cumbia de luna, algo que tocó sonido Cóndor allá En el barrio de la Colombia Argentina, la Pensil El barrio de San Joaquín Y toda, el barrio de Tacuba Se llama Allá para los amigos de la vecina número 7 Escucha el sabor Y la organización es pervi A esa para en ese roperito A esa para los chales Porque esa es una cumbia 100% peñonera Oye mira que sabor Ahí está para el caballán Prados de Aragón Y sus águilas en la América Y su compadre el Pisis Ahí está para la tría loca El tejón, el maya Y el perrote Ahí está para la chiquis Cumbia de luna Y el tatu Cumbia cumbia Hicimos cierto amor Hijo de Tuna Lina Cumbia 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 que alegra Cumbia mil ¿Cómo se llama? La palma de coco La brisa del mar Ahí está para Manuel Barrio Pobre De la Moctezuma Ahí está para Paco, Yonatani Para Paquito y Ángel A esa para los primos Luna A esa para Chicharro Siempre el cóndor y los chencha Cumbia que alegra A esa para Chori Para Diego, Yoni Para Chino y el leches La alma de coco A esa para trompas De la Colombia de tránsito La luna taqueada Me invitan a amar Vamos a dedicar ese tema Para el pollo de la obrera Ahí está para los hombres en negro Ahí está para Capo, Siris en lujo Ahí está para el pollo y el globo Para Crema ¿Cómo se llama ese tema? Ahí está para los incomparables De la Cuchilla del Sabor Ahí está para César Dandien y Luis Para Lalo y Clarence Ahí está para Don Pablito Perea Y Don Manuelito Perea Y el comandante Pericles Ahí está para Evelyn De parte del Nexor ¿Cómo se llama? Cumbia, cumbia de luna Cumbia Ahí está para Kiran Saloriete Cumbia, cumbia de luna Y alegre A mi corazón La paz Allá para César Malitos Cumbia, cumbia de luna La luna taqueada Me invitan a amar Échale caer Bronco, betona tina Y nos vamos a los Estados Unidos Día 11 Phoenix, Arizona Cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Es por arena Los Ángeles Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Con todo su equipo Sonido Cóndor Corazón Y regresamos para la Mercedes Cumbia, cumbia de luna Vamos a dedicar ese tema para el DJ Del barrio pobre Un millón por ciento Sonido Cóndor Siete por tres, veintiuno Como los panteros Ninguno De parte de Paco Ese tema le gusta A Don Chuy Cumbia, cumbia de luna Papá del famosísimo Pisis Cumbia Que le salió un hijo puto Cumbia que alegra Cumbia mi corazón Ni modo Don Chuy Más de coco La brisa del mar La luna Planteada Allá para aquí en el oriente Para el Pérez y el Toto Del Patayna allá en el norte Allá para el Coe Cumbia, cumbia de sol Cumbia, cumbia de sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna caqueada Te invitan a amar Oye, mira que el sabor Ahí está para Chony, Diego Ahí está para Johnny, Chino y Leches Para Trumpas en la Tránsito Ahí está para el papá de los Tomas en Tiger Para las chuletas Para Chereque La luna caqueada Saludos para los chinchas Y el difunto lápiz Un cachito dedicado Para el difunto lápiz Y los chinchas Nunca me mandé felicitando Nunca me mandé felicitando Y los chinchas Y los chinchas Y los chinchas Estamos llegando ya A la parte final Parte final que de verdad Siempre es triste Pero que tenemos que Iniciarla Estamos ya A los últimos temas Gracias a toda la gente Que nos ha En esta Pues nada más y nada menos Dado la oportunidad De brindar Pues una vez más Nuestra música aquí En este barrio tan sabroso Como es el Peñón de los Baños Y bueno Hoy Hoy